¡Suscríbete al canal! El momento es que Chicho no se detiene entre nada, Agustín no ve nada a la hora de arriesgar su físico con tal de ganar. Habrá mucha adrenalina, fuerza y mucha concentración, porque solamente uno llegará a la línea final. Belén está jugando a manera de honrar a su compañera, ¡qué motivación le está metiendo la Capitana de los Vengadores! ¡Es impresionante la velocidad de Ricardo Blanco! ¡Qué bestia, qué velocidad el Capitán de los Fantásticos! ¿Quién de estos competidores será el mejor guerrero de la competencia? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la final de Mujeres y Hombres de BLN! ¡La fábrica de guerreros! Es algo impresionante y muy importante aplaudir el trabajo que ha hecho toda la producción, incluyendo a Tramoya y colaboradores, para que este día sea totalmente hermoso y admirable para el público, que sé que ya está conectado con nosotros, listos para disfrutar y descubrir quién ganará de las mujeres y quién ganará de los hombres en esta noche. Para este programa especial, Karim Barreiro, tenemos más que nunca empeñosa la gente, un despliegue de producción, las personas colaborando entre canales. Tenemos a Sharon, tenemos a Pez Gordo, tenemos a Jessica España, tenemos a todos una vez más. Todos, todos. Tenemos al doctor Danilo Dávila, atento a todos y cada uno de los chicos. Y por favor, quiero decirles algo muy importante para este programa, porque sabemos y esperemos que los chicos lo den absolutamente todo. Tenemos incluso ya lista una ambulancia para cumplir con cualquier necesidad u urgencia que tengan los chicos. Así es, las pruebas están muy fuertes. Yo quisiera que puedan observar una vez más el estudio, cómo se extendió. Las pruebas están mucho más lejanas, son muchos más metros que recorrer, mucha más altura, más dificultad. Los chicos están nerviosas. Claro que sí. Están nerviosas. Y, amores, hoy día se han olvidado del maquillaje, se han olvidado de todo. Bueno. Es hermoso, es hermosa la sensación. Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa, antes de arrancar, por favor, primero resaltar el valor de Agustín, que es un toro, se va contra lo que sea con tal de ganar. Ricardo, que es para mí el atleta más pulido que tiene BLN, la fábrica de guerreros, es excelente. Sarita, por Dios, es el... La evolución. Sí, para mí, Sarita, es la encarnación del deporte. Ella ama compartir el deporte, le encanta, es simplemente una gran, gran competidora. Angelita. La histriónica. La sorpresa, y la histriónica, claro que sí. Deportista, cantante, bailarina. La sorpresa de este año también, Chicho Trujillo, que le dio en la boca un montón, que decían que no podía estar aquí, él está aquí y va a darlo todo. Belén, la atleta femenina más preparada y físicamente diseñada para correr, para hacer todo este tipo de pruebas. Por favor, Arturo, el corazón de los fantásticos y Ana Paula Roldán, pequeña de tamaño, pero grande en corazón y grande en energía. Hoy los competidores que han llegado aquí son simplemente la élite de BLN. Lo mejor de lo mejor esta noche se enfrenta, así que vamos a brindarle un aplauso a estos guerreros de primera clase. Hermoso, hermoso el trabajo que han venido realizando. Este es el premio que ustedes mismos se han dado, que ustedes mismos han conseguido estar en este día importante y ser la admiración de cada uno de sus seguidores, tanto como equipo, como talentos. Es lo más importante. Ok, señores, vamos a arrancar el programa de hoy. Hoy es competencia pura. No se le imaginan. Una vez más, esta producción ha hecho un esfuerzo magnánimo para llevarles a ustedes la mejor competencia a sus casas. Priscila, Jean Paul, todos están muy emocionados porque hoy es la final. Hoy día quiero ver a mis camarógrafos, que corren pero más rápido que los competidores. Los vamos a tener en la mira de ustedes también y parte, son ustedes de este hermoso trabajo. Hoy tenemos a los mejores, tenemos a Guachito, al Chino Ruiz, tenemos a Calderón, están todos. Carlos José, muéstrenos por favor el estudio. Ok, perfecto. Sea cortés con nosotros. Claro que sí. Bueno, para los que están bien en este momento, por favor, como siempre. Ahí está el drum. Mire esto, tenemos un estudio con las pruebas que están por todos lados. Incluso, tenemos la ventaja de tener un doble estudio por el lado de acá. Miren todas las estructuras que tenemos. Miren todo este despliegue impresionante, la verdad, Karim Herrero. Y lo más lindy es que los micrófonos van hasta donde tú quieras. Nos podemos mover con toda la libertad porque podemos comentar y compartir con el público absolutamente todo. Todo lo que está pasando aquí en Belén, en esta gran final. Así que usted en casa, no se puede perder el programón que tenemos esta noche. Es simplemente impresionante. Karim Barreiro. ¿Sabes? Quiero también recalcar que tenemos un productor que nos transmite una emoción inmensa por el hoyo. Yo no he estado observando nada de lo que ustedes en casa pueden observar. Recién ahora nos prenden los monitores. Espero en serio estén disfrutando, igual como lo está disfrutando mi productor. Que lo disfruten todo el programa, que se diviertan y que por favor, yo sé que hay muchos corazones gigantes, fantásticos y vengadores. Pero disfruten del programa. Que sea lo que los competidores como deportistas desean que sea. Aquí este día está en manos de ellos. De nadie más que de ellos. Disfrútenlo. Y mañana la gran final. No se la puede perder en la gran final en equipos. ¿Quién levantará la copa esta temporada? ¿Dónde se bordará la estrella? ¿En el equipo fantástico o en el vengador? Eso lo vamos a saber el día de mañana. Pero hoy sabremos quiénes son los mejores guerreros y guerreras de este programa. Mira ahí. Saluda el dron. Saluda el dron. El helicóptero para mí. El helicóptero. El dron. ¿Qué es el dron? Igual helicóptero, chiquito. Véngase para acá. Vamos a iniciar con el sorteo para las mujeres. Vengan para acá. Sara, Ángela, Jocelyn y Ana Paula. Llegó el momento de que ustedes elijan cuál es su destino. ¿Serán las primeras en competir o serán las segundas? Quede claro para el público. Habrán tres pruebas para las mujeres y tres para los hombres. Esto implica que será. Ahora compiten, por ejemplo, Ana Paula contra Belén. Una de ellas queda eliminada. La ganadora compite con la ganadora de la siguiente ronda. Esta es la tercera prueba. Las ganadoras de los primeros enfrentamientos compiten en una sola prueba. Y de ahí se descubrirá quién es, quién es la que se lleva estos premios. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Que las chicas están preparadas para competir las mismas pruebas que competirán los hombres. Por favor, chicas, el trabajo de ustedes. Agarrar la pelotita que deseen. Sara tiene roja. Va con Ana Paula. Y Ángela tiene azul. Va con Jocelyn. Qué imprescindible. Aquí entre nos. Aquí entre nos. Se van a sacar los ojos. Ponte pila. Ok, perfecto. Ahora sí. Dígame. Karim Barreiro. Ajá. Detrás de cada una de las historias personales de estos muchachos que se han convertido en leyenda esta noche y que van a disputar el título de mejor guerrero, hay una historia. Muchas de esfuerzo, sufrimiento. Muchas otras de una revancha personal. Conozcamos la historia de Ana Paula Roldán. Ana Paula Roldán llegó para ser campeona. Polémica competidora que ha sabido ganarse en aprecio de su público. Nunca se detuvo ante nada. Siempre peleó por ganarse un puesto. Va a tocar, va a tocar Ana Paula. ¡Lo hizo! Ana Paula Roldán. Una pequeña guerrera que llegó a ser grande en Los Fantásticos. La ágil Ana Paula Roldán solo tiene en mente dedicar el título de mejor guerrera a su natal, San Mateo. Están súper, súper nerviosas las chicas. Belén, Sara, Ángel, Ana Paula. Ya no saben por dónde meterse para poder terminar esta noche siendo las triunfadoras. Por favor, me avisan si ya están preparadas. Las primeras en enfrentarse. ¡Ay, por favor! Necesitamos saber un poco más de Sara también. ¿Qué es quien se enfrentará en este momento, Ana Paula? Póngale. Ok. Sara Toscano logró acoplarse a Los Vengadores a base de su gran capacidad y resistencia en cada duelo que tuvo en la competencia. Reina de W haciéndole las suyas. ¡Ahí va, Sarita! ¡Qué rápida! ¡Y toca! ¡Campana! Luchadora. ¡Sagaz! ¡Aguerrida! Sarita ha demostrado que una verdadera reina puede llegar a ser una gran guerrera. ¡Se va con todo ahora, nada más y nada menos que la reina de Daulet! ¡Imparto! ¡Aguerrida! ¡Aguerrida! ¡Es increíble! Las chicas de verdad se han esforzado muchísimo. No puedo negarte que pienso que ambas están en un excelente momento físico y las chicas están listas para arrancar. Usted en casa ya empieza más o menos a inclinarse a su favorito. ¿Usted cree que gana Ana Paula Roldán? ¿Cree que gana Sara Toscano? Hoy, en breves minutos, tendremos una ganadora. En este momento vemos imágenes de Ana Paula Roldán y de Sara que están listas. Están un poco presionadas, pero sin embargo listas para arrancar esto. Con mi querida Karim Barreiro a la cuenta de... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Arrancada! Van avanzando mi querida Karim Barreiro. Van avanzando. Sarita Toscano va con todo por ahí. Ana Paula tratando de arreglárselas. Pero Sara Toscano va llegando al otro lado y sale corriendo. Señores, como el maquillé del diablo. Ahí va Sarita. Por ahí casi se resbala. Y en este momento agarrando leyendo a través del túnel. Pasando sin ningún problema. Sara Toscano está haciendo un gran trabajo. Va, se sube con todo. Va, Sarita, señores. Por Dios, qué rapidez. Ella quiere llevarse el título y quiere demostrar que no es de papel. Esta chica, esta reina, es la reina de acero de Daule. Por Dios, me quiero morir. Karim Barreiro, que ve ese. Veo a una Sara totalmente rápida, decidida. Y muy, muy confiada en toda la preparación que ha tenido a lo largo de esta temporada. Bien, en este momento Ana Paula se está acercando. Ok, perfecto. Ahí está. Va avanzando con todo Sara. En esta polea. Es una polea especial. Esta polea que va avanzando. Señores, mucha fuerza en los brazos. Mucha fuerza en la espalda y también fuerza en las piernas para llegar. Y lo hizo. Sara Toscano agarra. Y en este momento tenemos la toma de tron que nos está enseñando cómo Sarita está haciendo de las suyas. Esta chica es un diablillo a la hora de la pista. Señores, nada la detiene. Se está desenganchando. Sara Toscano sale corriendo con todo. Mientras Ana Paula Roldán también sigue enganchándose y haciendo lo que más sabe hacer. Y en este momento, amarrando en este momento a mi querida Karim Barreiro. Esta es la parte que más me gusta. Lo que está haciendo Ana Paula es muy, muy duro. Y a las chicas se lo han puesto y los chicos van a tener que atravesarlo más adelante. Hacer el YUMAR es una de las pruebas más complicadas que yo he podido conocer. Ok, perfecto. Mientras tenemos a Ana Paula Roldán a punto de agarrar el ribete. Tenemos a Sarita Toscano sacando todos los ladrillos. Uno a uno los está sacando. Por Dios, se está haciendo un gran trabajo rápidamente. Ana Paula Roldán está ahora dejándose caer para poder en este momento amarrar el ribete. Tiene que avanzar a través del túnel. Pero sin embargo, está Sarita Toscano haciendo trabajo de dos en dos. Haciendo tremendo trabajo. Son 60 ladrillos, Karim 60. Es increíble. Se me cae el alma al piso. Dime, ¿qué ves Barreiro? ¿Qué ves? En este momento está muy distanciada Sarita de Ana Paula. Pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento. A lo mejor la estrategia de Ana Paula es ir lento. Pero seguro. Vamos a ver si Sarita logra resistir para poder pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál de las dos será la que convita a la tercera prueba de mujeres? Para convertirse en la mejor guerrera. Para llevarse esos 1.500 que será el obsequio. Que será la recompensa a la mejor guerrera en esta noche. Este programa vale 1.500 para la ganadora y para el ganador. Son 1.500 para cada uno. Y empezamos a entregar estos casi 20.000 dólares en premios que tenemos entre las finales de BLN. Y sigue sacando y sacando y sacando. Ya está a punto de terminarlo. Qué bien, qué trabajo más impecable el que ha realizado hasta el momento Sara. Pero también mucho corazón con lo que está haciendo y peleándola. Nuestra Ana Paula Roldán que se niega, se rehúsa. Pero ya sacó todos los ladrillos. Sara Toscano. Y en este momento está sacando ya las resistencias. Falta una, falta una. Increíble el trabajo que está haciendo Ana Paula. Karina está cerquita de la acción. Tú estás mucho más cerca de todas las emociones que estas chicas están viviendo en este momento. Están agarrando lo más rápido posible los sacos. Está sacando de una manera un poco desordenada y muy rápida Ana Paula los ladrillos. Pero ya está logrando cumplir su cometido en esta etapa. Empieza Sarita a subir, a subir, a subir con toda la emoción posible. Tiene que engancharlo arriba, tiene que trabarlo arriba. Ok, en este momento Sara está agarrando, sosteniendo el peso muerto. Nada más y nada menos que con sus pies. Intentando engancharlo con el arnés para poder tener exactamente la resistencia necesaria para avanzar hacia la siguiente ronda. Se le complica un poco las cosas a Sara Toscano. Pero pese a esto, no quiere renunciar y lo hizo. Lo hizo, engancha en este momento. Ana Paula está en la etapa ya de empezar a enganchar los sacos también. No la noto muy rápida, a lo mejor algo le está agobiando un poco. O será que la siguiente etapa es donde ella es mucho más rápida y podría alcanzarla. Vamos a descubrir al final de esta competencia cuál era la estrategia de cada una de las chicas. Yo sé que todo el público está ansioso al igual que nosotros. Hay que aplaudir una vez más. Estas chicas sí que están súper, súper decididas a querer ganarse este premio. En este momento está Sara Toscano en el interior del túnel y está desamarrando. Ya desamarró rápidamente el ribete y ahora sí, mírelo ahí. El dron está cerquita de Sarita, por el amor de Dios, viendo toda la acción. En este momento usted desde una toma periférica que le da exactamente el dron de BLN que está atento a la acción. Y ahora Sara Toscano se va bajando. Por Dios, en este momento se está desenganchando. Siento que esta noche va a ser una noche llena de sorpresas. Aunque no todo el mundo puede ganar, el gran ganador va a ser el público. Va corriendo Sara Toscano. Sara va ahora al panal. Está subiendo por el amor de Dios. Está haciendo un tremendo trabajo. Ana Paula está complicada. Le sucede casi que lo mismo que le estaba sucediendo a Sarita. Ahora sí, lo enganchó. Está un poco agotada. No la noto tan rápida como siempre. Ana Paula, tú puedes. Tú tienes un público que está aplaudiendo en casa por ti. Que está tratando de que logres ganar este premio. Y Sarita está muy, muy avanzada. Está en lo más alto de todas las pruebas de esta noche. Increíble. Yo estoy sumamente sorprendido de ver como Sara Toscano está llevando el trabajo de una manera impecable. Te lo dije desde el principio. Esta chica nació para ser deportista. Ana Paula está peleando con el corazón. Tenemos que tener al final una ganadora. Pero sea cual sea, el gran ganador es el público televidente. Me encanta esta energía. Y la energía que Sara Toscano le está metiendo a la situación. Mientras tenemos una Ana Paula Roldanca, al parecer, ha bajado muchísimo la velocidad. Me encanta el nivel de competencia. Me encanta BLN. Fantásticos y vengadores. Esta noche buscan a la mejor guerrera. Me encanta. Increíble. Es fantástico lo que están realizando. Sarita no se detiene. No se confía. No ha bajado la velocidad. Con el mismo ritmo que arrancó, ella continúa. A Ana Paula le está costando un poco. Pero hay muchas, muchas personas que le gritan y le dan mucho ánimo para que pueda avanzar. Tenemos un público hermoso esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por estar junto a la gente que ustedes más quieren de esta competencia. A los competidores que para ustedes más corazón han puesto. Ana Paula se va para el panal. Lo hace en este momento. Entra al panal. Tiene que hacerlo del otro lado para que pueda agarrar su llanta y descender. Sarita ya va de regreso por la torre. Ok, perfecto. Mientras mi querida Karim Barreiro, Ana Paula Roldán está haciendo de las suyas en el panal. Siento que de una u otra manera ha perdido un poco el ímpetu. No puede aflojar. Los verdaderos guerreros no se rinden. Sara Toscano está avanzando ahora y aunque completamente cansada la veo, lo último que se pierde es el deseo de competir. Va avanzando Sara Toscano. Cansada no, dice. A ver, por favor, no cometas ninguna clase de error con el comentario. Poco y más te digo. Cansada no te hizo con el dedo. Me miró, me miró y me dijo no. No estoy cansada. Ahí está, señores. Esto es serruchando. Ahí va Sarita Toscano. Vamos a ver si enfrenta al serrucho. Y al madero, señores, tiene que hacerlo rápidamente. Lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo. Serrucha, 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 serrucha. Ana Paula ya va de regreso. Ya va de regreso en lo más alto de la competencia con su llanta para empezar a descender por el panal. Pero Sarita Toscano está a punto de terminar de serruchar. Parece que termina. Parece que termina. Termina de serruchar. Y con mucha alegría toca la campana. Sara continúa en este sueño para convertirse en la mejor guerrera con un premio de 1.500. Se quedó Ana Paula, pero pese a esto ella sigue bajando. Ha hecho un gran trabajo. Creo que Ana Paula Roldán se merece el aplauso del público. Y en este momento el abrazo entre hermanos, el abrazo entre amigos. Está Mare y también Quesito abrazando a Sara. Ahora, realmente, felicitaciones para Sara Toscano que en este momento acaba de avanzar un paso más cerca del premio y de ser la mejor guerrera. Por favor, Carlos José lo dejo a cargo del sorteo de los hombres. Ok, chicos, vengan por favor. Para saber cuál de ellos arranca con la misma prueba que hicieron las chicas. Bueno, ya saben la mecánica. Tenemos ya aquí a Agustín. Venga, por favor, Arturo. Y nos hace falta Chicho. Ok. Ay, ya está revuelto. Ya Karim lo revolvió bastante bien. No hay por qué seguir tocando esta situación. Chicos, son dos, son dos. Ok. Vamos, ahora. Ok. ¿Quién compite contra quién? Agustín. Agustín compite contra Ricardo. Y Chicho compite contra Arturo. Oh, Dios, van a tener que enfrentarse entre compañeros de equipo y yo sé que eso es lo más duro que te puede pasar. Sí, es difícil porque de repente tú estás viendo a tu compañero, a tu amigo con el que has luchado por tanto tiempo y tienes que sacarlo del juego. Bueno, así es. Bueno, arranca Agustín con Ricardo. Vamos a ver el videíto de Agustín y todo lo que ha podido hacer como competidor. ¿Quién es Agustín? ¿Qué ha hecho? Ponle play. Agustín Ríos, un carismático argentino que vino a ganarse el cariño de todo el público vengador. Agustín no ve nada a la hora de arriesgar su físico con tal de ganar. Muchos pensaron que solo sacaba la cara con sus líricos. Pero él supo demostrar en cada circuito del por qué llegó a la final. Agustín está tremendamente veloz, mi querida Karim. Agustín, esa noche solo viene con un solo objetivo. Llevarse la medalla del mejor guerrero. El crédito argentino de BLN, la fábrica de guerreros. Qué locura cómo compite este chico. Vamos a jugar en este momento. Arranca la primera prueba de los hombres. Claro que sí, señores. Enfrentan. Ricardo Blanco, Agustín Ríos, señores. Están en posiciones y arrancamos a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Ok, va avanzando, señores. Ricardo Blanco y Agustín Ríos se enfrentan prácticamente parejitos. Ahí empieza Agustín corriendo con todo. Se chocan en el medio. Correo, gracias. Y van avanzando. Llante en mano, Agustín. Señores, y cuidado. Se acaba de golpear varias veces en la cabeza. Ricardo Blanco. Agustín igual. Agustín sigue corriendo también con todo. Están parejos. Nada todavía podríamos decir que es una diferencia importante porque están codo a codo, Karim. Pruebas mucho más largas, de mucha más resistencia, de muchas más ganas, de mucha más fuerza. A meterle corazón. Esto parece que va a ser una coreografía hasta el final. Aquí sí, definitivamente va a ser. ¿Quién resiste más? Ok, ahí va avanzando. Ricardo Blanco haciendo un trabajo hasta el momento impecable. Empieza a tomar algo de ventaja sobre Agustín Ríos. Si Agustín Ríos no se pone las pilas, se puede empezar a quedar, pero el circuito es largo. Todavía queda muchísimo tiempo y en este momento ya agarra el ribete. Ricardo Blanco y empieza a descender cuando Agustín ni siquiera está subiendo. Algo está ocurriendo, dice. No entiende. La polea se enredó mientras va Ricardo Blanco. Soplado. Soplado, como decimos aquí en el Ecuador. Corriendo, amarrando el ribete ahora. Y sigue adelante. Ricardo no se detiene. Qué pena. Agustín está completamente complicado, Karim. Va a tener que alzarse un poco. Exacto, eso es de mucha técnica. Va a tener que ponerle toda la fuerza en sus brazos y elevarse. Porque si no se le va a trabar el Yumar y no va a poder continuar. Ricardo ya está sacando en este momento los ladrillos. Súper, súper rápido para poder continuar. Saca los ladrillos y luego de eso tiene que coger sus saquitos para engancharlos. Es la misma mecánica que realizaron las chicas. Al parecer los chicos los están haciendo mucho más rápido y parece que ya se distanciaron. Claro que sí, en este momento está terminando de sacar los ladrillos. Ricardo Blanco, cuidado, porque tiene que sacarlos absolutamente todos. Está haciéndolo a la rapidez del momento, pero en este momento está ya, parece, alcanzándolo. Agustín Ríos. Agustín haciendo un excelente trabajo. Cuidado, señores. Está arrancándose todo y uñas. Agustín, la verdad es que a Agustín no le importa, como lo he dicho antes, absolutamente nada arriesgar con tal de llevarse la victoria. Está por lo menos más de la mitad y ahí va Ricardo Blanco avanzando con las resistencias. Esto puede ser el match de cualquiera, Karin. Está a punto de iniciar elevándolo. Ricardo lo está haciendo, engancha mucho más rápido que las chicas. Parece que sí, mientras que Agustín está sacando todavía los ladrillos para agarrar sus saquitos. Lo hace Ricardo. Se va para la siguiente etapa. Se va y se empieza a distanciar. Va a ser muy complicado para Agustín alcanzarlo. Pero veo que no se detiene. Agarra todos sus saquitos y empieza a movilizarse. Claro que sí, mi querida Karin. En este momento se enfrenta en la técnica del señor Ricardo Blanco contra el ímpetu y el corazón de Agustín Ríos. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, en cualquier momento, remontar es cuestión solamente de un abrir y cerrar de ojos. Una falla le puede costar caro a cualquiera de estos dos guerreros. Y en este momento ya tenemos a Agustín en la polea tratando de subir rápidamente, lo más rápido que puede, ese peso muerto para dejarlo enganchado y poder continuar en el circuito. Tratar de concentrarse, chicos, para que no cometan más errores de los que ya han cometido. Creo que una de las dificultades y una de las desventajas de Agustín es que se desespera. Tiene tanta fuerza que no la controla. En cambio, Ricardo lo vemos mucho más controlado. Algo que le pasaba al inicio a Ricardo. Ricardo también era muy descontrolado y metía mucha fuerza para competir. Ahora ya está, ya está más relajado. Que no se confíen porque le pasó primero a Agustín, lamentablemente, pero no sabemos si le puede pasar a Ricardo. Claro que sigue avanzando en este momento Agustín. Tiene que desenredar en el ribete y luego subir y volver a amarrarlo. Mientras tanto, el señor Ricardo Blanco ya está prácticamente bajando su llanta. Ya avanzó a través del panal. Las cosas se ponen duras para Agustín porque en este momento es el rato en el que cualquier cosa podría significar la derrota. Un descuido más sería la derrota completa de Agustín Ríos. Pero sin embargo, podríamos esperar cualquier cosa porque hemos visto ya en la fábrica de guerreros pasar las cosas más increíbles y remontar de la prácticamente nada, mi querida Karin. Lo veo muy cansado ya, Ricardo. Esa puede ser una gran oportunidad para Agustín si quiere alcanzarlo. Pero Ricardo en cualquier momento puede explotar. Bueno, las cosas están a esperar a ver qué sucede. Nada más, los chicos están avanzando. No se han detenido, que es lo más importante. Son solo errores los que los han distanciado en este momento. Y Ricardo se está aprovechando de esa gran oportunidad. Que iba avanzando Ricardo con todo y ahora subiendo a través de la pirámide. Parece que Ricardo ya las fuerzas de Ricardo lo están traicionando. Explotó tanto en la primera parte del circuito que ahora en esta parte final las fuerzas las están prácticamente midiendo mucho para no tener que sufrir alguna fatiga. Pero viene con todo Ricardo. Quiero que te diga algo, Carlos José. Dígame. Algo que puede estar haciendo Ricardo en este momento es que nota que está adelantado. Piensa y cree en la posibilidad de poder ganar porque está en este momento llegando al cerrucho. Entonces lo que él está haciendo es cuidarse para la siguiente prueba. Ok, perfecto. Va Ricardo Blanco poniéndose el guante. Señores, arranca esta situación y empieza a cerruchar. Cerrucha, 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 cerrucha. Ahí está Ricardo Blanco, señores. Se lució esta noche. La verdad es que hizo un circuito bastante bueno. ¿Cómo cerrucha, Ricardo? Cerrucha Ricardo Blanco, señores. Se acaba, se acaba, se acaba. Partiendo el madero y toca. ¡Viva Campana! Ricardo pasa a la siguiente etapa con la posibilidad directa de poder convertirse en el mejor guerrero de esta temporada. Ya está Angelita y Ricardo celebrando, aunque Angelita todavía no se ha podido competir. Carlitos. Ok, Agustín está muy disgustado. Quiero conversar con Agustín Producción para ver qué me dice. Ven acá. Ven acá, ven, ven. Respira Agustín, ven. Queremos saber, ven. Queremos saber qué pasó. Ven. A ver, respira. Tranquilízate y cuéntanos exactamente qué es lo que pasó. Si usted va en el mecanismo del rumar, el rumar es una soga que entra por acá y sale por acá y está enganchado acá. La soga queda para arriba. Cuando me engancharon, pusieron el rumar al revés. Entonces, estirar para abajo y no para arriba. Entonces, ¿cómo yo lo voy a...? Dicen que yo lo di vuelta. Si la postura está así, ellos me enganchan. Ellos tienen que dejar el rumar para arriba para que yo pueda jalar. Si ellos me lo enganchan para abajo, es imposible. Y yo no soy el que me enganchan. Me enganchan ellos. Yo tirando la soga no puedo girar un rimar. Porque la soga se enredaría en el rimar. Y no se enredó. Estaba para abajo. Entonces, no. Sabiendo el sistema, lo único que puedo hacer es desenganchar. Ya se había enredado porque me lo habían puesto al revés. Entonces, ahí pierdo tiempo. Si me lo enganchan al revés, yo es imposible que pueda continuar. Porque me lo enganchan, se enreda. Tengo que bajar, desenredar, girar el mecanismo. Ellos me enganchan de nuevo para poder seguir. Gira imposible. Ok, perfecto. Vamos a llamar, por favor, al juez. Venga. Ok. Perfecto. Ya está viniendo porque queremos una explicación. Obviamente, comprendemos el malestar de Agustín. ¿Sí? Todos vinimos a la línea. Todos. Yo quiero que después de la explicación se acerquen al rimar. Y vean si es posible. Que si el rimar está bien puesto. El rimar está bien puesto. Yo jalar para arriba y que se enrede. Es imposible. Ok. Muy bien. Muy bien. A ver, ven. A ver. A ver. Agustín, simplemente, ya que es la final y quería ser el mejor guerrero, simplemente se desesperó. Todo el mundo sabe que él desespera. Que él se desespera. El yumar es así. Ponemos el mosquetón y no hay cómo salirse esto. No hay cómo salirse. Él, simplemente por engancharse y jalar al apresurado, la cuerda se le fue para acá. Por eso yo simplemente se la coloqué y ahí simplemente pudo subir rapidito. Por el peso de él, se desesperó y la cuerda la jaló mal. Y la apretó. Mira, esto no... Sí. Ya, pero... Y esto quedó así. Esto estaba al revés, girado para acá. Entonces, para subir, tenía que jalar la zona para arriba. Es imposible. Él los enganchó, el mosquetón, así. Y debería estar enganchado, así. Para que yo pueda jalar para atrás. Lo jalaron así. Entonces, es imposible. Lo único que hicieron es girar y meter la zona al revés. Ok, perfecto. Al final, al final, el error se corrigió. Y para mí fue una situación... No, o sea, me refiero al error que cometió el competidor. Que tenía que haber recapitulado antes para salir rápidamente de la situación. En este caso, no creo que haya sido un error de producción. Te puedo dar fe de algo. Comparto lo que está diciendo Agustín y lo que está diciendo el juez. Si tú te aceleras, el Yumar se te toma y te fregaste. No vas a poder subir. Yo tenía que jalar para abajo para poder subir. La funcionalidad del Yumar es jalar para arriba. Con los dos huecos arriba. Al revés. Me lo engancharon al revés. Por lo cual el Yumar quedó mirando para abajo, no para arriba. Te entendemos. Te entendemos. Nos explicaste esa situación. Ok. Ya la prueba igual está hecha. La prueba está hecha. Los resultados están. Para la próxima ocasión será, Agustín, tienes que tratar de no perder el control. En todo caso. Ricardo Blanco. Falta el video de Ricardo. Ricardo Blanco acaba de ganar. Veamos. Póngalo. Ricardo Blanco viene con hambre de gloria para demostrar el porqué vino recargado. Es impresionante la velocidad de Ricardo Blanco. Su velocidad y habilidad en cada circuito ha hecho que se gane la confianza de sus compañeros. Ricardo Blanco ya está en el puente tibetano tratando de acrecentar la ventaja. Ese grito de guerra, cada vez que llega a la meta, espera que hoy se repita cuando logre ser el mejor guerrero. ¡Felicitaciones, Ricardo! ¡Felicitaciones, Ricardo! Y mañana que los vengadores queden campeón. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo lo que hagan en esta competencia y por todo lo que demuestras. Se vienen las chicas, Carlos. Claro que sí, claro que sí, mi querida Karima Reirón. Vamos a ver. Ángela Orellana, a base de su esfuerzo, coraje y mucha dedicación, fue escogida por parte del Capi para que tome el mando como la Capitana de los Vengadores. ¡Y sale la Capitana, Ángelita Orellana! Una vengadora que ha sabido ganarse el respeto de muchos y la admiración de otros por su gran talento. ¡Libre soy, libre soy, se fue la chica idea! Ahora, ella está dispuesta a darle con todo para lograr obtener esa ansiada medalla de la mejor guerrera. ¡Angelita Orellana haciendo un trabajo bastante bueno! ¡Me gusta lo que estoy viendo! ¡Qué motivación le está metiendo la Capitana de los Vengadores! ¡La hora de la verdad llegó! ¡Esto va a arrancar! Ángela y Belén. A la cuenta de... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tos! ¡Uno! ¡Ahora! Dígame TV, Karim Barreiro, yo veo a Angelita Orellana compitiendo con Belén y Belén como siempre, tomando la delantera porque es mucho más alta que Angelita y eso, como quiera, es puntos a favor. Técnicas diferentes, pensamientos diferentes, estrategias diferentes, esto se irá descubriendo poco a poco. Por ahora Belén es quien lleva la delantera y Angelita no tan lenta, siguiéndole los pasos. A lo mejor también puede ser esta una prueba favorable para Belén y no para Angelita, pero ya se están igualando, así que no creo que esa sea la posibilidad. Vamos a ver quién le mete más velocidad y avanza mucho más rápido, Angelita versus Belén en esta final de mujeres. ¿Cuál de las dos tendrá la posibilidad de llegar a enfrentarse a Sarita para ver quién se convierte en la mejor guerrera ganándose 1.500 en esta noche? Así es mi querida Karim Barreiro, ahí está la toma del tromba avanzando, Ángela también está avanzando con todo Belén, Belén está subiendo prácticamente la misma etapa. Angelita Orellana, las piernas largas de Belén definitivamente son su arma contra los enemigos. Ahí está, va subiendo a través del panal, tremendo trabajo, increíble. Y por ahí Belén ya va, unos dos o tres pisos arriba de Angelita, pero Angelita se rehúsa a dejarse vencer. Tenemos cerca la ambulancia, el doctor, muy atento a los chicos porque estas son pruebas de extremo esfuerzo. Y mientras vemos a la toma del dron, ¿cómo tiene Angelita Orellana? Mira poco a poco el camino que se ha abierto, pero Belén va de regreso, increíble lo que estamos viendo y en este momento tenemos nada más y nada menos que a uno de nuestros guerreros, Estefano Navas, dándole aliento a Belén. También Arturo gritando, dale Belén, dale Belén, porque al final será Sarita Toscano la que se enfrente con la ganadora de esta prueba. Aquí tienes dos posibilidades, o agarras los nervios para ganar, o de los nervios te agarras para la increíble justificación de perder. Por favor chicas, a meterle corazón, ustedes decidieron estar en esta final para descubrir quién es la mejor guerrera. Ustedes saben meterle el corazón y toda la fuerza a estas pruebas, ya se prepararon para esto, ya las conocieron. Vamos a meterle velocidad, es lo que está haciendo en este caso Belén, que ya está tomando una importante distancia de Angelita. Pero la veo cansada Karim, y la distancia no es mucha tampoco, y en un abrir y cerrar de ojos, esa distancia puede ser franqueada por el valor y el corazón que tiene Ángela Orellana. Ángela va bajando, mientras Belén va de regreso señores, y ahí está Belén haciendo su trabajo, subiendo una vez más por el panal. En las situaciones que hay que tener cuidado porque el cansancio te puede matar, y en el momento que te alcanza el cansancio, tu enemigo tiene las puertas abiertas para poder pasarte y lograr vencerte Karim. Es muy, muy complicado ese trabajo, y usted que ha estado en la cancha y la ha sudado, sabe mejor que nadie que no es fácil ganar. No es fácil, pero si le pones todas las ganas lo puedes lograr. Esto es mucho trabajo del cerebro. Si tú le dices desde tu cabeza a tu cuerpo que debe continuar, que no se va a cansar, que esto es para ustedes, esa será la única motivación que las llevará hasta el final. Pero si ustedes no hacen que trabaje su cerebro junto a su cuerpo, no van a lograrlo nada. Así que a meterle velocidad porque la gente quiere verlas rápidas, la gente quiere verlas fuertes, la gente quiere ver una final de mujeres increíble. Claro que sí, ahora sí, señores, sigue la situación. Por ahí me parece que Belén está subiendo un poquito más la ventaja. Va subiendo a través de la pirámide y en este momento Angelita va bajando a través del panal. Es una distancia, sí, es verdad, importante. Pero sin embargo no es infranqueable. Hay que tener mucho cuidado. Nada está dicho hasta el final, hasta que la campana se toque no hay un claro ganador. Así que cuidado con confiarse, señores. No creo que la confianza sea una de las decisiones que esté tomando Angelita. Algo se debe traer entre manos y Belén se está aprovechando de esa estrategia. Angelita la mira a Belén para saber por dónde está y arranca Angelita en este momento. Le mete un poco de velocidad lo que está haciendo a Belén. Algo le distrae, parece que debe regresar. Cometió algún error. ¡Uy, qué pena! Cometió un error y debe regresar. Ahí es donde se complica todo. Se le quedó la tira a Belén y Angelita está muy cerca de poder pasarla. Lo va a hacer. Agarra su tira y toma la delantera. Te lo dije, Karin. Aquí un descuido es la diferencia entre ganar y perder. Y en este momento Ángel Orellana acaba de tomar la ventaja. Belén va a tener que meterle turbo si quiere recuperarla. ¡Cuidadito! No sé qué le distrajo. No sé qué hizo que cometa este gravísimo error. Pero Angelita es la oportunidad. Y Belén no quiere dejar que lo logre. Está muy cerca. Está muy cerca. Está muy cerca. Vemos a una Ángela Orellana completamente cansada. Y ahora sí, señores, van con todo cuidado. Ahí va Belén. Acaba de tomar cierta ventaja. Por Dios, Belén está regresando. El 2-R responde en las piernas a la flaca de oro. ¡Ay, caramba! Me gusta esta competencia. Están dándole absolutamente todo. Y empiezan a sacar... Estoy desesperada. Estoy desesperada, Carlos José. No sé por qué se ven tan cerca y van tan lento. Tener cerca a tu contrincante es la inspiración para poder continuar. Y no existe cansancio que te detenga. Chicas, ustedes son deportistas. Ustedes son una de las mejores de esta competencia. Y tienen que demostrárselo a su gente. Sale Belén en este momento y empieza a romper la madera. Lo hace también Angelita. Y muy cerca está de poder alcanzar esos siete golpes de diferencia. Empiezan a meterle con todo a ese pedazo de madera. Por Dios, tienen que hacer los pedazos y sacar lo que está ahí adentro. Están parejitas, señores. Cuidado, cualquier descuido, cualquier desconcentración puede significar perder la oportunidad de seguir avanzando. Karim Barreiro es increíble. Fantásticas y vengadoras. Pelean por el título de la mejor guerrera esta noche en Belén. Viene la fábrica de Guerrero. Este enfrentamiento me tiene mucho más nerviosa que el primero. Están muy cerca las chicas. Y eso hace que no podamos descubrir cuál de las dos llegaría hasta el final a tocar la campana. Para enfrentarse con Sarita y descubrir quién sería la mejor guerrera. Ok, perfecto. Le están dando con todo. Parece que Belén ya terminó hacia el juego. Cuidado, Angelita. Lo está haciendo también. Cuidado, le están fallando las fuerzas. Ya Belén abrió completamente, señores. Ángela tiene que seguirle dando a Belén. Está sacando el cubo. Belén empieza a tomar ventaja, señores. Nuevamente, qué bestia. Es increíble. Nada está dicho, nada está dicho. Me encanta esta competencia, Karim. Las amigas empiezan a gritar por acá. Están también súper desesperadas. Yo creo que ellas son la muestra del público que sigue a Belén como se encuentra en este momento. Y el público que sigue a Angelita como le está dando ánimo desde la casa. Ustedes le deben al público que las tiene como las mejores de esta competencia. Así que a darle con todo que lo van a lograr. Están muy cerca de hacerlo. Regresa Belén. Ahí va avanzando Belén, mi querida Karim Barreiro. Mientras ya Angelita viene con el cubo. Una vez más, Belén empieza a tomar una importante ventaja. Y si esto es así, va a tener que enfrentarse a Angelita. Parece que Belén es la que toma la delantera. Ángela va a tener que meterle el turbo. Si quiere alcanzar a Belén. Una Belén que en este momento ya se encuentra en la polea. En el Yumar. Lista para tomarse un ribete desde allá arriba. Ok, Karim. Están en este momento avanzando. Se le está dificultando un poquito subir a Belén. Aunque, como te digo, la altura de Belén es la mejor arma que tiene. Angelita acaba de dejar el cubo ahí. Y ahora sí de regreso a engancharse al Yumar. Ok. Sigue avanzando Belén súper rápida en el Yumar. Tiene muy, 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 muy familiarizada la técnica. Agarra en este momento su tirita y empieza a descender con mucho cuidado. Se le estraba el Yumar, chicos. No cometan graves errores. Angelita, no logro verla por dónde está. Pero si me dan una toma, Angelita, puedo decir si está muy cerca de alcanzarla a Belén. O no la veo. Está en este momento haciendo Yumar. Ok, perfecto. Avanza con todo Belén y Triago. Se le quedó el ribete. Tuvo que regresar. Tiene la tirita en su mano. Es la segunda vez que se le queda el ribete. Cuidado con esos ribetes que, gracias a ese ribete, tuvo que empezar a apretar y meterle más velocidad para poder alcanzar a Angelita. Ok, perfecto. Ahora esto es desamarrando la soga. Señores, parece que ya Belén tiene una ventaja muy cómoda, donde va a ser casi imposible para Angelita lograr alcanzarla. Belén está haciendo un trabajo impecable hasta el momento. No se ha detenido. Lo único que podemos decir que ha apoyado es olvidar completamente los ribetes. Eso ha sido lo único, pero fuera de esto, impecable la actuación de Belén en este circuito. Están en la última etapa. Belén ya está en la última etapa. Saca la tira, agarra la llanta y sería la que se enfrente con Sarita si toca muy rápido la campana. Solo falta la soga, la llanta y la campana y la convertiría en la contrincante de Sarita. Está en este momento llegando con su llanta, lo hace caminando muy tranquila. Empieza a subir la estructura metálica cuando descienda, tocará la campana y esta prueba será totalmente suya. Va avanzando Belén, coloca la llanta señores y toca la campana y con esto mi querida Karim Barrino. Nos vamos a un chibiribirín. Porón, pom, pom. Ya volvemos con más el enfrentamiento de mujeres será entre Belén y Sara. Vamos a jugar en este momento Arturo versus Chicho. Se enfrentan como fantásticos y como competidores individuales para poderse llevar el grandioso premio. Mejor Guerrero. Eso va a arrancar a la cuenta de... 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Ok, perfecto. Van avanzando, subiendo a través del panal. En este momento empieza a tomar algo de ventaja Arturo. Es un gran competidor. Chicho, cuidado que no se pueden descuidar. Ya les ha comprobado mil veces a todos que este muchacho está en contra de cualquier pronóstico a la hora de competir. Chicho es un gran ganador. Karim Barrino. Súper rápido el trabajo que está realizando Arturo. Esperemos que tenga muchísima resistencia para mantenerse en este nivel. Toda la prueba pudimos observar con las chicas que es una prueba nada, nada fácil. Mucho más complicada. Pero así fue el sorteo. Así les tocó. Y esto es lo que deben enfrentar los chicos. Parte de las dificultades de una gran final para poderte llevar un título importante que te caracterizará. Y te dejará marcado por el resto de tus días. Claro que sí, mejor guerrero. Va avanzando Arturo en este momento. Llegando ahora, subiendo nuevamente Chicho. Tiene una muy corta... Una muy corta ventaja que franquear a su compañero Arturo. Yo los estoy viendo y la verdad es que Arturo en este momento está haciendo un gran trabajo. Estoy viendo que las ganas de llevarse el título de Arturo son prácticamente inconmesurables, señores. Inconmesurables, mi querida Karim Barreiro. Como el esfuerzo que ha realizado todo el equipo técnico y de producción de Canal 1 para llevar a ustedes esta gran final. Mejor guerrero esta noche se define. ¿Quién será? Eso lo va a averiguar usted más adelante. Es muy cierto que Arturo está súper rápido pero Chicho no se le quiere alejar. No permite que la distancia se haga más grande. Es la misma distancia de la primera ronda. Y eso sí es válido porque podría ser que Arturo se canse y Chicho logra alcanzarlo como podría ser que Arturo nunca se detenga. Y sea esta prueba totalmente de él. Ok, va avanzando Chicho en este momento. Chicho Trujillo sale con todo. Mientras tanto está Arturo León haciendo lo suyo. Va subiendo Arturo León, va bajando Chicho. Se encuentran prácticamente en la cima de la pirámide. Mientras uno sigue, otro está bajando. Y vamos a ver qué es lo que pasa hasta el momento. Arturo logra mantener la respiración y el mismo ritmo con el que empezó mi querida Karim. Eso es bueno porque veo que Arturo está midiendo. Su esfuerzo no ha explotado y no ha abusado de sus fuerzas todavía. Cuidado porque al final puede explotar y lo deja botado. Esta es la tercera vuelta de Arturo. Así es. Una vez que descienda van a tener que atravesar la siguiente etapa de la prueba que tampoco es nadita fácil. Pero si se mantiene en esa velocidad nos van a tener en ascuas. Como decía mi abuelo, en ascuas. Ok, perfecto. Mientras va que Arturo por ahí va detrás de la resistencia. El señor Chicho Trujillo. Última vuelta para ellos y la situación continúa. No hay cómo confiarse absolutamente de nada. Chicho Trujillo puede en este momento tomar dos caminos. El uno, el de dejar que siga acrecentándose la ventaja. El otro, empezar a meterle un poquito más de velocidad para poder alcanzar a su compañero de equipo, Arturo León. En este momento Arturo va bajando por la pirámide colocando la resistencia. Chicho cuidado porque puede sorprender. Ya lo ha hecho antes Karim. Ya lo ha hecho antes Karim. Y es impresionante cuando Chicho explota, no hay quien lo detenga. Bueno, también estamos observando que Arturo a la velocidad que va, lo único que podría hacer que logre alcanzarlo Chicho es un error. Así que a concentrarse, meterle mucha cabeza a cada paso que den. Si ya ven que tienen una distancia, entonces concentrarse. A Chicho casi se le queda su tirita. Si no le grita a su mujer, agarra la tira. Y no la agarraba. Ok, perfecto. Ahora tenemos a Arturo León siguiendo y sacando, sacando la mayor cantidad de arena posible del túnel para poder ingresar, para poder cruzar al otro lado. Ahí está haciendo un gran trabajo Arturo. Lo logró y lo hizo. Va pasando y una vez que pasa, señores, ahora sí, a meterle con todo martillo a la situación para poder sacar rápidamente el cubo. Mientras tenemos a Ana Paula Roldán que está haciéndole de coach. Está haciéndole más o menos de motivadora para que no afloje en la velocidad. Hasta acá se escuchan esos martillazos que está dando Arturo. Súper, súper rápido. Chicho ya está en búsqueda del martillo. Empieza a sacar la arena. Y está muy cerca, está muy cerca. Es valio el trabajo que están realizando los chicos. No sé qué tan fácil será para Chicho romper la madera. Es buenísimo Chicho en romper esa madera. Yo lo he visto. Vamos a ver qué tal les va. Arturo se está demorando y está perdiendo esa oportunidad que ya tenía. No sé si es buena estrategia tratar de arrancar el pedacito. Pero bueno, lo importante es que está mucho más partida la madera. Cuidado Arturo León, cuidado Arturo León. Chicho está haciendo lo suyo. Cuidado. ¡Uy, lo hizo! Te lo dije, Karim, te lo dije. Chicho es buenísimo para eso. Dios mío. Es Arturo, es Arturo el que rompió la madera en ese momento. Chicho está muy cerca, eso sí. Arturo le toca romper un poco más porque no le sale el cubo. Tiene que ser una gran oportunidad para Chicho. Hoy cogió y se llevó con todo. Ahí está Arturo saliendo, saliendo, saliendo. Chicho se acaba de tropezar con una tremenda decepción. Pensé que lo iba a lograr, pero sin embargo no. Ahí está, lo hace, lo hace Chicho. Empieza a sacar su cubo. Empieza a sacar su cubo. No, no, tiene que romper un poco más. Mientras que Arturo ya va por acá adelante. Coloca el cubo en el área adecuada y continúa. No lo noto nada cansado Arturo. A lo mejor ha bajado un poco la velocidad. Pero no creo que sea porque esté cansado, porque no lo noto. A lo mejor está cuidándose si ya se considera el ganador para la siguiente etapa. Cuidado porque no es el momento de confiarse, Karim. Puede, pero bueno, una buena certeza. Tenerte bien resistente. Ok, perfecto, avanzando en este momento Chicho Trujillo. Chicho va con todo. Mientras se está enganchando ya en el Yumar, el señor Arturo León y empieza a subir. Cuidado, uy, ¿qué pasó? Ahí va, Arturo está haciéndolo bastante bien hasta el momento. Muy bien, está metiéndole garra. Te dije que el corazón de los fantásticos es Arturo. Es un guerrero que tiene muchísimo, muchísimo corazón. Gran trabajo hasta el momento el de Arturo León. Gran trabajo también el de Chicho Trujillo que está en el Yumar también. Vamos a ver qué pasa. Me gusta las... me gusta. Bueno, y en este momento, señores, descendiendo Arturo León. Descendiendo, descendiendo, señores, se desengancha Arturo. Cuidado, señores, parece que ya, parece que ya, señores, ya tenemos un nuevo ganador en esta prueba para enfrentarse al final al señor Ricardo Blanco. Ahora tenemos que subir amarrando el ribete, señores, cuidadito. Chicho está haciendo tremendo esfuerzo, pero no logra dominar el Yumar. No es nada fácil, no es nada fácil, sobre todo porque estás levantando el peso de tu cuerpo y Chicho es bastante grande, a diferencia de Arturo. Arturo empieza a sacar la soga, empieza a sacar la soga para agarrar su llanta y consagrarse como el ganador de esta prueba. Ok, va bajando Chicho ahora, señores, mientras Arturo casi, casi que ha logrado sacar absolutamente toda la soga, que es su obstáculo principal para llegar a la llanta, señores. Y ya, ya está, ya está. Mientras tenemos esa toma panorámica que usted está viendo desde el dron de Canal 1, que nos muestra qué está pasando acá abajo mientras avanza con todo el señor Arturo León. Está a punto de tocar la campana, sube la soga metálica, cruza con la llanta, desciende y corre a tocar. ¡Campana lo hace! ¡Y lo hizo! ¡Se lleva todo! Arturo León, excelente trabajo. Muy bien, y ahora mi querida Karim Barreiro, nos vamos a un corte. Ya volvemos. Con más de Canal 1 y Belén. Ok. Perfecto, es el momento de que las chicas se enfrenten. Enfrentamiento femenino, Sara y Belén por el título de mejor guerrera. ¡Ay, Dios mío! ¡Arrancamos! A la cuenta de... ¡Cinco! ¿Están listas? No, está bien. Ok, bueno, vamos a aguantar. Vamos a darle un respirito. Quiero decirle algo. Dígame. Quiero decirle que tanto Sara como Belén me parecen excelentes competidoras. A cualquiera que gane se lo merece. Sí, yo no me atrevería a apostar sobre un ganador. Pero le digo que claramente vamos a tener un enfrentamiento de lujo. Usted en casa, agarre su celular de una vez y grábelo. Si no, grábelo directamente al televisor. Porque este enfrentamiento va a dar mucho de qué hablar. Y usted en casa se va a emocionar muchísimo. Como yo estoy emocionado porque sé que voy a ver un enfrentamiento de primera. Me encanta. Sara, gran competidora, Belén igual. Tenemos el videíto de Belén para que todo el público lo pueda observar. Como dice de mi barrio, vamos a ver. Belén Intriago tiene una revancha que ganar en esta temporada. Con mucho corazón y un estado físico impresionante. Ella viene con toda la garra y mucha preparación. Como solamente los grandes competidores llegan a una gran final. Belén está jugando a manera de honrar a su compañera. Una sentimental guerrera que llega a estas instancias con el único objetivo de ser la mejor guerrera. Y sale corriendo con todo Belén. La alcanzó, la alcanzó, la alcanzó. ¡Belen Intriago! ¡Qué lindo video! ¡Qué hermosa toma también! Felicitar una vez más a este equipo de producción. Muy, muy, muy hermoso. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Me avisa si estamos preparados para observar. Esta es la competencia definitiva. La que dirá quién es la mejor guerrera para poder llevarse 1.500. Le quiero decir algo, ¿ah? Le quiero decir algo. Es un enfrentamiento de reina. Porque es la reina de Manta contra la reina de Daule. ¿Verdad? Y mira qué nivel de deportistas que son. Una de las dos se convertirá esta noche en mejor guerrera. Una de ellas será la mejor guerrera. Belén. Le sumará un título, le sumará un título a su carrera. Claro que sí, Belén versus Sarita. ¿Están preparados? Ok, esto va a arrancar a la cuenta. Sara está pidiendo algún momento. Sí. Por favor. Permitamos, permitamos que saque todas sus dudas antes de competir para que no haya errores. A ver, Sarita, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que le estoy preguntando a Moisés porque el circuito al principio era de una forma y ahorita están cambiando pequeñas cosas, entonces quiero saber nada más. Ok, ¿ya está claro todo? Casi. Ok, por favor, Moisés. Ok, está listo todo, ¿no? Muy bien. Suerte a todas, suerte a las dos. Esto arranca a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Avanzando bastante bien en este momento. Está Sarita. Cuidado, se me está quedando Sara. Algo pasó. Se me está quedando Sara. Ahí va Belén. Ya Belén está tomando algo de ventaja. está pesándole bastante la llanta y va Belén ya por su cuarta llanta. Falta una más. Se acaba, la acaba de alcanzar Sarita. La acaba de alcanzar Sarita. La alcanzó en este momento, la alcanzó, la alcanzó, las dos están agarrando la última llanta. ¿Cómo desde el inicio se pone esta prueba? Ah, a la tilo. Ok, perfecto. Se corre mucho más lento. Avanzando otra vez el túnel, van Sarita. Va Belén también avanzando las dos, haciendo un gran trabajo. Va en este momento Sara. Se sube. Y estamos ya en el puente. En el puente. Y estamos dándole durísimo. Va Sara. Qué bestia. Qué nivel, Sarita. Por Dios. Empieza a salir. Sarita cruza como cruzaron los hombres. ¡Se disparó, señores! Cuidado que explota Sara Toscano. Y en este momento va, cuidado, y se confundió por ahí, pero llega. Nuevamente agarra el peso muerto y empieza. Se engancha. Se engancha en el arnés y va subiendo con todo. Mientras tanto Belén recién baja. Ya Sara se ha llevado una tremenda ventaja. No pensé que iba a explotar de esa manera, Karim. Es impresionante. Lo hace Sarita. Estoy con la boca abierta con la competencia que están dando estas chicas. Sarita está muy adelantada. Creo que Belén no la va a dejar distanciarse mucho. Está en este momento alcanzándola. Está alcanzando la etapa de Sarita. Solo que descendiendo mientras Sarita va en ascenso para salir de este nivel. Es increíble. Sara está saliendo y Belén todavía no entra. Sara está tomando una ventaja demasiado importante. Cuidado. Ahí va bajando. Ya Sarita se desengancha. Señores, se lanza. No le interesa. Está físicamente preparada. Estoy impresionado con la fuerza de Sara Toscano. Por Dios. Ay. Estoy que quiero llorar por estas chicas. Estoy segura que algo sucede con Belén. Que hay algún dolor que la está deteniendo. Porque ella no es de esa velocidad. Ella es mucho más rápida. Sara se parece al hombre araña. ¡Sarita! ¡Mira qué rápida! Sara se parece al hombre araña. Va avanzando con todo. Señores, no se detiene ante nadie. Belén recién está saliendo. ¡Qué pena! La dejó botada, como dicen en mi barrio. Cuidado. Cuidado porque tampoco se puede confiar en cualquier momento. Belén es muy rápida. Muy rápida. Está empezando el descenso. No sé qué hace. Ni qué tiene en la cabeza Belén en ese momento. Pero no olvides, Belén, que tienes inspiraciones. No olvides que tienes ángeles que te apoyan. No olvides que hay público que grita tu nombre. Sarita está pensando en eso. Sarita sabe que tiene aquí a su hermano. Sarita sabe que tiene los gritos de su familia. Sarita sabe que hay mucha gente apoyándolo. Ustedes ya lo saben. Métanle ganas. Métanle fuerza. Que nada haga pensar que ya están perdedoras. Porque nada se sabe hasta el final. Continúen. Continúen, chicas. Sarita lo está haciendo. Sarita continúa. Lleva su llanta. La coloca a un lado y empieza a ascender la torre. Ahí va subiendo la pirámide. En este momento Sara Toscano. Mientras recién está Belén Intiago tratando de recobrar su llanta para llevarla. Mientras tanto se está tomando su tiempo. Respirando bastante bien Sara Toscano. En este momento se lanza. Y hay algo que te quiero decir. Y me da tremenda, me da tremenda, no sé, impresión. De ver como Sara Toscano maneja las pruebas como que si fuera un varón. Se lanza con todo. Por Dios, no le interesa nada. Sí, es verdad. Es impresionante. De verdad la fuerza de Sara me tiene impresionado. No sé qué tanto le convenga para poder seguir con la imagen de Miss. Pero es una Miss muy fuerte. En la final anterior ella perdió la oportunidad de poder ganar. Y ella sabe que este es su momento y lo está demostrando. Belén a meterle ganas. A convertirte en competencia de esta rápida, rápida Miss. Claro que sí, va avanzando ahora Sara. Las cinco llantas va a tener que regresarlas. Ahí va avanzando Sarita Toscano. Muy bien la verdad. Las llantas como que le dan problemas a ella. Unas son muy pesadas. Unas son más pesadas que otras y eso es muy difícil para ellas. Ok, Sarita no se puede confiar porque ya va bajando Belén. Y Belén Intriago sí maneja muy rápidamente las llantas. Creo que tiene un poquito más de ventaja por su altura. Y va avanzando. Llanta número dos. Una llanta más. Una llanta más. Son solo tres llantas. Ya está agarrando la última llanta. Sara Toscano, por Dios. Va corriendo. Coloca la llanta y continúa. Ahora sí a ponerse la protección. Y Cizaya, ahí va, colocándose. Sarita Toscano y agarrando, ahora sí, las pinzas. Luego de esto, luego de esto tiene que tocar la campana. Tienen que sacar cadena y tocar la campana. Sacar cadena y tocar campana es el siguiente paso. Por favor, jueces, muy atentos a avisarle a las chicas. Terminan de cortar el metal. Sacan cadena y tocan campana. Tres llantas, Belén. Pareciera que ya no hay manera de que Belén la logre alcanzar. Pareciera que Sarita tiene guardado el triunfo en el bolsillo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si puede. Luego va directamente cadena y después toca a campana. La última llanta para Belén la va a alcanzar. Sarita la alcanza, la alcanza. Vamos a ver qué pasa. Y en este momento Sarita está metiéndole Cizaya a la reja. Y ahora sí, Belén llegó. Están en la misma estación. Karim Barreiro, impresionante. Me encanta, me encanta, me encanta. Increíble lo que estamos viendo. Ya Sarita está cortando el último lado de su metal. Belén está súper rápida. De aquí tienen que sacar la cadena y tocar la campana. Influye muchísimo la técnica que tengan al sacar la cadena. Porque si Sarita no acelera esos brazos, Belén la alcanzaría. Está a punto de cortar. Está a punto de cortar. Sí, sí, le falta uno. Le falta uno. Lo hace, lo hace Sarita y se va para la cadena en este momento. Aléjense todos, cuidado, son golpeados. Aléjense todos, cuidado, son golpeados. Está sacando muy rápido la cadena. No sé qué más me gusta, sacarla, 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 saca, 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 la saca, saca, la saca. Lo va a hacer y... Sarita Toscana lo hizo. En este momento, Sarita se consagra como la mejor guerrera de la cuarta temporada. ¡Felicitaciones, Sarita! Este premio es totalmente tuyo. ¡Lo celebra! ¡No le entra, no le entra! ¡Ahora sí! ¡Felicitaciones! ¡Qué hermoso! Sara Toscano, tu trofeo, solo te voy a decir una cosa rápidamente. El esfuerzo que hiciste fue inconmesurable. Y acabas de demostrar que la corona que llevas en tu cabeza no es de oro ni de plata, es de acero. ¡La mujer de la corona de acero lo hizo! ¡Se lleva el triunfo, Sarita! ¡Felicitaciones! Este triunfo es todo tuyo. ¡Toscano! ¿Quieres decir algo rapidito? Buenas noches, quiero decir algo rápido. Todo esto es gracias a Dios, mi familia. Y quiero mandarle un saludo enorme a mi abuelita que está un poco delicada. Salud, todo esto es para ti. Muy bien, perfecto. Lo sabemos, mi Sarita, a celebrarlo así con tu familia. Ya lo lograste. Esta temporada fue totalmente tuya. Y se vienen los chicos, la mami logra. Se vienen los chicos, pero mientras tanto, mi querida Karim Barreiro, nos vamos nada más y nada menos que a un... ¡Chibirirín! Bueno, Pomponi, ya volvemos con más. ¿No? Ok, no nos vamos a un chibiririrín. No nos vamos a un chibirirín, pero me da para ver si estaban pilas. Ya, ya. Me da para ver nada más, ya. A ver si cambiaban de canal o no. Ah, los vi. Intentaron, intentaron. Bueno, ya está bien, vamos a dar un corte ya. Ya volvemos con más. ¡Chibirirín! ¡Vayan los hombres! Se viene la siguiente prueba, que es la que definirá quién es el mejor guerrero. Esto va a arrancar a la cuenta de... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arranca! Arturo enfrentándose a Ricardo. Arturo enfrentándose a Ricardo. Empiezan a cruzar las llantas súper rápido. Para los chicos es un poco más liviano. El hecho de llevar las llantas de un lado hasta el otro. Pero eso no implica que no se puedan cansar, que no se puedan agotar, que no pueda haber dolor. Vienen de enfrentarse a una prueba. Arturo está dándole con todo. Y Ricardo no se quiere quedar atrás. Claro que sí. Tenemos a un montón de vengadores entre ellos. Jean Paul Nivelle, el Capi, alentando. Y todos dicen Ricardo. Ricardo también. Arturo tiene su barra, señores. Y ambos son grandes guerreros. Están parejitos. Y esto arranca, mi querida Karim Barreiro. Escalera horizontal. Y en este momento se encuentran en la mitad de ella. Parece por ahí que una ligera, pequeñísima ventaja lleva a Ricardo Blanco. Va avanzando con todo. Cuidado porque una pequeña ventaja se puede convertir en grande. Y ahí va avanzando Arturo agarrando la resistencia. Ahora sí se engancha. Ricardo Blanco está subiendo prácticamente al mismo tiempo. Me encanta tremenda competencia aquí en Belén. De la fábrica. Empieza a descender Ricardo. Muy seguido de Arturo. Las cosas se empiezan a balancear. En unos momentos va adelante Arturo. En unos momentos va adelante Ricardo. Esto está increíble. Y el público empieza a gritar. Los compañeros empiezan a gritar. Yo empiezo a gritar de desesperación. Ya descubrimos que la mejor guerrera es Sarita. Pero ustedes se imaginan que Ricardo Lórez llevarse este premio. No dejaría oportunidad alguna para un representante fantástico. Sería la temporada de los... No creo que en eso quiera que pase. Uy, lo hizo. Rapidito, señores. Va avanzando Arturo. Cuidado. Arturo y Ricardo muy cerquita. Arturo rapidísimo. Parece coreografía. Tan solo son pasitos los que los diferencian. Se acaban de igualar. Se acaban de igualar en este momento. Lo podemos observar desde el drag. Claro que sí, el drone. La imagen panorámica de todo el circuito. Increíble esta tecnología de lujo. Que nos permite ver detalle a detalle cada paso de la competencia. Lanzando la llanta, señores. Van igualitos. No sé en qué momento esto se empezará a notar. No sé en qué momento el mejor guerrero permitirá. Lo único que les pido es que no lleguen iguales a la campana, por favor. No nos desesperen más de lo que ya estamos desesperados. Claro que sí, van avanzando ahora. Ricardo Blanco subiendo también, haciendo lo mismo. El señor Arturo León va, parece un poquito más adelantado. Pero es una distancia mínima la que hay entre el señor Ricardo Blanco y Arturo. Ahí va Ricardo. Rápidamente, cuidado que aquí siempre se andan olvidando de agarrar el ribete. Y ahí es cuando cometen errores garrafales que les puede costar la prueba. Tenemos a Ana Paula Roldán dándole aliento a Arturo. Y empieza Arturo a subir rápidamente por ahí. Va ganando un momento Arturo. Va ganando un momento Ricardo. Están parejitos. Me encanta lo que estoy viendo, Karim Barrero. Ricardo se confundió un poco con la llanta. Eso hizo que se retrase y que le dé una gran oportunidad a Arturo de poder avanzar. Lo está haciendo. Lo está haciendo Ricardo también. Una vez más se vuelven a igualar. Estamos muy cerca de poder tocar la campana. Algo pasa con Ricardo. Lo hace. Sí. Lleva su primera llanta. Va por la segunda Arturo. Va por la segunda Ricardo. Eso está así de cerca. Son las cinco llantas. Son las cinco llantas. Va avanzando Arturo y Ricardo. Arturo empieza a tomar ventaja. No la puede perder Arturo. Parece haberse golpeado. Tiene un pequeño lastimado en su cuerpo. Pero sin embargo no se detiene. Ahí va por la cuarta llanta Arturo. Va por la cuarta llanta en este momento. También Ricardo Arturo tiene la ventaja. Última llanta para Arturo. Señores, se acerca el final. ¿Qué va a pasar? Por Dios, se me quiere caer el corazón. Empiezan a desigualarse. No. Empiezan a empatar una vez más. Se están colocando la chaqueta los dos. Y corta. 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 Y corta. Igual empieza a suceder con Ricardo. Lo va a lograr Arturo. Arturo va mucho más adelante que Ricardo. Arturo lo está haciendo bastante bien, señores. Concentrado. Por el amor de Dios, Arturo. Creo que lo va a hacer primero. Va a llegar primero. Va a llegar primero. Ahí está Ricardo Blanco tratando de alcanzarlo. Señores, qué bestia. Qué despliegue de energía. Qué despliegue de tremendo poder entre los chicos. Los chicos muy confiados realizando cada una de sus pruebas. Porque sabían que estaba aquí la ambulancia de la clínica Rendón Medic Line. Muchísimas gracias por habernos apoyado y acompañado. Ok, perfecto. Va avanzando. Tenemos ahí al drone que nos muestra la imagen, señores. De qué es lo que está ocurriendo. Salió Ricardo primero. No, Dios mío, puede ser. Lo va a hacer Arturo. Se coloca en este momento su guante y empiezan a serruchar. Sabemos que Ricardo es súper rápido serruchando. Pero también sabemos que Arturo es súper rápido serruchando. Para que puedan observar cualquier cosa que vaya a suceder. ¿Cuál va a lograr? Parece que lo va a lograr primero Arturo. Ay, Dios mío. Esto se acaba, se acaba. Ay, lo hizo Ricardo. Lo hizo Ricardo. ¡No, lo logró! ¡Campana! Estos guerreros tienen nombre. ¡Vengador! Está bien, está bien, está bien. Está relajándose, está relajándose. No puede creerlo. Arturo, felicitaciones. Qué competencia, ¿ah? Lo hizo. Es increíble. Todo el esfuerzo. ¡Oh, le cayó el tron encima! ¡Ese era tu premio! ¡Vamos, Ricardo! No lo toques, no lo toques, no lo toques. Déjalo en el piso, déjalo en el piso. Te ganaste un tronazo. ¡Gamé, dice! ¡No lo puede creer! ¡Agárrese un tropeo! ¡Ricardo Blanco lo hizo! ¡Sí, ganaste! Aún no lo creen. ¡Venga para acá! ¡Ellos son los mejores guerreros de esta temporada! Todavía no se lo puede creer Mira, si yo gané, yo fui mejor guerrero Lo hice por ti, te lo dije Ahora tú tienes que mejorar y volver Para que Pompita junto a mí Así que Ya hice mi parte, ahora es la tuya Te lo dije Increíble Capi, tienes un compromiso Tienes que mejorarte Ricardo, tú eres el campeón Y esta temporada te la ganaste Y la siguiente temporada, o la que venga Mi meta va a ser quitarte ese campeonato Que buen bala Ok, felicidades señores Este año ha sido increíble Mañana es la final Y al parecer los títulos de mejores guerreros van para el equipo de los vengadores Se llevaron ese título, estos chicos han trabajado arduamente en eso Queremos agradecerle a KFC Por favor, por haber colaborado con BLN Felicitaciones Grandes guerreros Aquí están Bueno, mañana nos vemos en la gran final Un honor compartir con ustedes estas dos finales compañera Que bonito Es hermoso trabajar con este equipo Impresionante Con un corazón gigante Nos vemos mañana en la gran final De equipos ¡Chao! 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 ¡Chao!